Miguel Uribe se pronunció tras la afirmación de Katherine Miranda de que no volvería a votar por el presidente. Los Petro arrepentidos cada vez son más. El congresista aseguró que cada día son más los colombianos que se arrepienten de haber votado por Petro en las elecciones de 2022. El senador del Centro Democrático Miguel Uribe afirmó que cada vez son más los arrepentidos de haber votado por Petro en las elecciones presidenciales pasadas. Estas declaraciones las dio el miércoles 7 de septiembre luego que la representante a la Cámara Katherine Miranda expresara que si volviera a realizarse la segunda vuelta para las elecciones presidenciales no volvería a votar por Gustavo Petro. La decisión de la congresista se da por los diferentes escándalos y polémicas en las que ha estado envuelto el mandatario desde que llegó a la casa de Nariño. Lo que hoy se sabe de Petro fue lo que tanto se denunció en campaña. Los Petro arrepentidos cada vez son más. Fue el mensaje de Miguel Uribe en su cuenta de X ante Twitter. Para el senador del Centro Democrático, una de las Petro arrepentidas sería la representante Katherine Miranda quien dijo que, muy posiblemente, John hubiera apoyado a Gustavo Petro para la segunda vuelta hoy, conociendo y viendo todo lo que está pasando. Katherine Miranda nuevamente arremetió contra el presidente Gustavo Petro y los ataques de sus dueños. La representante en la Cámara de Representantes por la Alianza Verde Katherine Miranda, que en época electoral cumplió en la propuesta del cambio del presidente Petro, sigue manifestando que esta posibilidad cada vez se encuentra más lejos, pero no únicamente por las reformas que están en trámite, sino por el propio jefe de estado. Nuestra ello fueron las duras palabras que le dedicó este 6 de septiembre. Ante las situaciones presentadas en los últimos meses con todo lo que tiene que ver con el mandatario, la congresista le pidió coherencia, por favor. El llamado que hace la representante de la Alianza Verde se dio después de un mensaje del presidente contra un usuario de X, quien al parecer amenazó al director de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Daniel Rojas. Esta persona ha amenazado de muerte a nuestro funcionario Daniel Rojas, director de la SAE. Le solicita a la manera personalidad iniciar el proceso judicial, publicó el mandatario. Teniendo en cuenta esa publicación, que fue Katherine Miranda, se refirió a que en los últimos días se han evidenciado una serie de ataques de algunos seguidores de Petro y que se suman a los recibidos por la representante de la Cámara, Carolina Beláez y Julia Miranda, porque al parecer están sumando una supuesta jugada en el Congreso con el fin de promover la subcomisión de la reforma a la salud. Y en los ataques por parte de sus bodegas seguidores contra tres congresistas que hemos sido violentadas y amenazadas, no hice nada. Coherencia, por favor, respondió Miranda. No es para menos la petición que hace Katherine Miranda, ya que asegura que Julia Miranda, colega del nuevo liberalismo, sufrió una miocarditis al producto del estrés en el Congreso y hasta cierto punto por los ataques petristas de los que hoy fue víctima. Inicialmente los médicos pensaron que había tratado de un infarto y me mantuvieron dos días en la unidad de cuidados intermedios. Hoy, completada la totalidad de los exámenes, los médicos concluyeron que se trató de una miocarditis aguda, una inflamación del corazón de origen viral, por lo que publicó la representante Julia Miranda en sus redes sociales. Ya agregó que, también quiero expresar mi profundo rechazo a los ataques personales que hemos recibido por redes sociales. Desde luego, siempre debe haber espacio para el debate y las críticas, pero, por supuesto, con altura y respeto. Por su parte, Carolina Veláez, representante por cambio radical, también se pronunció como parte de rechazo por los insultos hechos en su contra y hacia sus compañeras. Expresar mi completo rechazo al matoneo infame al que nos hemos visto víctimas, con las representantes Julia y Catherine Miranda en estas últimas horas, por parte de más de sectores radicales afines a este gobierno. No se han tratado de zorras, de prostitutas, de marrulleras. De ahí, para arriba el poema, manifestó algo saltado la congresista.